Ese es el lugar para discapacitados Y la segunda, ya lo entenderán Cuando vean este episodio, no olviden suscribirse Y dejar su hermoso like Ya me despido por ahora, pero recuerden Sigan viendo Pues bueno, veamosle a este fantástico episodio Esto se puso raro, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Este es el chico que vimos anteriormente En los episodios anteriores Anteriormente, o sea, pendejo En el episodio anterior, ¿no? No, 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 no Tienes que irte, ahora mismo Llévate tu carruaje, tu fuego Y tu caballo muerto Y procura no volver del inframundo ¿Qué? ¿Estoy muerto? ¡Pero vamos, Star! ¡Es el baile de la luna roja! Solo sucede una vez cada 667 años Ok, ok, ¿qué está pasando acá? ¿Fueron pareja? ¿Es su ex o qué pedo? ¿Sabías? ¡Ya rompimos, Tom! ¡Oh, sí es su ex! ¡Tom! ¡Punto! ¡Espera, espera, espera! ¡Star! ¡Espera! ¡He cambiado! ¿Ok? Tengo un guía para la vida ¡Brian! ¡Hola! ¡Es genial! Tengo un conejo feliz Y he estado libre de ira por... 53 días ¿53? ¿Quieres tomar mi conejo? Bueno, es adorable Ok, a mí no me dan nada... De confianza, ¿eh? ¡Atrás, malvado! ¡Marco! ¡Ay, no! Camina y respira Camina y respira Camina y respira Es mejor que huyas ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¿Sabes? ¡Es por eso que tengo mi sistema de ayuda! ¡Estoy bien! ¡Olvidé mi ira! ¡Todo está! ¡Uh! ¡Bajo control! Marco, no uses karate Él es... Tom ¿Tu exnovio malvado Tom? ¡Un placer! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, verga! ¿Star? ¿Qué? ¿Me estás contando que Star estuvo con el diablo? Bueno... ¿El hijo del diablo? No sé qué carajo ¿Qué es este? Es inmortal, ¿no? Le acaba de cortar el brazo Y se acaba de recuperar en un instante Es verdad Me sorprende que Star haya salido con este tipo Es que... A mí... Bueno, bueno, bueno También... Star no es que sea la persona más... Tranquila que digamos, ¿no? Estás enojada ¿Piensas que soy un tonto? Lo sé Pero he cambiado Recuerda que... No soy el único con cuernos ¿Por qué no me dijiste que estoy muerto? Sin presiones Si decides qué quieres ir Haz sonar esta campana, ¿sí? ¡Ups! Casi olvido el martillo Espero verte allí Cometes un grave error, Star Tal vez Pero será divertido ¿Por qué no te quedas aquí? Donde siempre hay diversión... Garantizada Bueno, es otro tipo de diversión Espérate ¿Soy yo o Marco? Intenta... No mires Me voy a cambiar Es que no confío en Tom Tal vez deba ir contigo Marco, no estás invitado Además, debes confiar en que puedo hacer las cosas bien ¡Yo mismo! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, estoy bien Solo debo dejar de usar magia... Aquí... En mi cara Lo que digo es que... Los chicos como Tom... Nunca cambian Bueno... Solo tengo una manera de saberlo ¿Qué piensas? Uh... Luces... Increíble Gracias, Marco No vayas Claro que voy a ir Ok... A la verga Yo veo un demonio salir de las profundidades de la tierra Y me están invitando a una fiesta Ni cagando, güey, güey Imagínate Abajo deben de estar torturando a la gente Esto es muy diabólico Huele a tostadas quemadas ¡Empecemos con la diversión! ¿A qué piso mortal? ¿El último hacia abajo? Déjame ir contigo allí ¡Adiós, Marco! Te veré después del baile de la luna roja ¡Oh, diabólico! Oigan, oigan Ok, chicos No sé qué cosa estarán por hacer Pero quiero que todo esté tranquilo para estar ¿Quieres transformar el baile de la luna roja en una fiesta infantil? Adelante Esperen ¿Cuál de los dos dijo eso? Yo No Ok Quien sea que haya hablado Levante la mano ¡Amo Tom! ¡La princesa Butterfly ha llegado! ¡Guau! Star Butterfly Eres linda cuando quieres Ok No me jodas Qué pendejo Le acabo de decir Eres linda cuando quieres Pero cuando no Tampoco, ¿eh? Gracias Creo Toma esto ¿Qué es eso? Algo para el cabello Ponlo en tu cabeza Déjame ayudarte con esto ¡Qué tierno, Tom! Pero, ¿sabes? Ya tengo hecho un peinado fantástico Y estoy muy feliz con él ¡Vayamos a divertirnos! Piensa en positivo Pues tu ira Es negativa Ya no confío en ese pendejo Es muy turbio Primeramente Parece el hijo del diablo Así que no No, no, no Mientras tanto, Marco Tengo mi propio baile De la luna roja En la habitación de Star Donde siempre hay diversión La luna está bañada en sangre Es la luna de los amantes ¿Qué diablos? Sonrían Preciosos ¿Dracula? Estoy ansioso porque me cubren de sangre contigo Pero descuida No es real Es de unicornio Mi amiga es un unicornio Aunque me sorprende que Star Haya saliendo de este tipo Bueno, no son parientes No me bañaré en sangre de unicornio, Tom ¿Qué haces con tu mano allí detrás? Nada Oh, espera un momento ¿Acaso sientes ira? No Bueno, date ese baño Yo iré a beber algo Aquí viene otra vez ¡Hola, Henry! Él se llama Henry ¡Debe ser la cita de Tom! Creo que lo soy Espero que estés feliz Hizo que este baile fuese completamente aburrido ¡Para ti! No diría que es aburrido ¿En serio? Gente atractiva y distante ¡Aburrido! Calderos burbujeantes que no derritan tu piel ¿Qué es esto? ¿La hora de la siesta? Estoy aburrido ¡Basura que no destruye el universo! ¡Tonta cucaracha que vive allí! ¡Ya me cansé de todo esto! ¡Aaah! 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 ¿Quieres bailar? Ella ya está ocupada Ok, es muy celoso el tipo ¿Me estás contando que esta fiesta es mucho más tranquila? Entonces me pregunto ¿Cómo habrá sido antes? Ah, ya entiendo Apuesto a que crees que tu alma Y el alma de ella las dos se van a... ¿Qué es? Buenas noches, damas y caballeros Es un placer solicitarles Que eleven sus cabezas hacia el cielo Para que la luz de la luna roja Baje sobre ustedes Y elija dos almas afortunadas Y las una por toda la eternidad Con su hipnótica Luz de Rubí ¡Wow! Esta no era la pieza musical Esto me enloquecerá Bien, no vayas a ninguna parte ¡Ya regreso! De acuerdo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Marcó? ¡Star! 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 ¡Uuuh! Eh, eh, eh ¿Qué carajos está pasando acá? ¡Oh! ¡Star! ¿Cómo es que sabes mi nombre? Soy yo ¡Marco! ¿Marco? ¿Qué estás haciendo aquí? Larguémonos de aquí Este lugar es lo peor ¡Ese baile! ¡Debía ser! ¡Páramé! ¡Camina! ¡No, Brian! ¡Uuh! Creo que está un poquito encabronado Solamente un poquito, eh No se lo nota No se le nota Vamos, Marco ¡Ah, güey! ¡Estoy perdido! ¿Qué carajos acaba de pasar, güey? No entiendo, eh Creo que La luna Sí, servía para hipnotizar A las parejas que bailaban Creo, eh Es una hipótesis Para que siempre te encuentres, ¿no? Gracias por traernos Oh, está enojado ¡Me enfurece tanto! Odio decirlo Pero te advertí sobre Tom ¡No! ¡Tú! ¡Tú me enfureces! ¿Yo? Pero solo quería ayudarte No confías en que puedo hacer las cosas sola Tengo 14 años Puedo defenderme de un tramposo Sé que tú quieres cuidarme Pero tienes que dejarme hacer las cosas sola No necesito un héroe Necesito un amigo ¡Auch! Tienes razón Debí haber confiado en ti Lamento haber arruinado tu noche Bueno Creo que no fue un desastre total Me enteré de que sabes bailar Ah, ok No voy a decir nada Pero Como que Como que siento algo Ya saben Me huele amor duro Y fuerte y duro, eh Esas miradas Esas miradas Despeinada ¡Wow! Dijimos los dos Lo mismo Bueno, basta Eso fue nuevo Sí Extraño Ahora hazme unos nachos De acuerdo WTF, ok El primer episodio estuvo raro Muy raro, la verdad Me está gustando, eh Me está gustando ¿Por qué rayos pierden? Ustedes pesan 100 kilos Más que ellas Al menos golpenla Con una roca o algo Bueno, hay que ser sinceros Los monstruos también Son medio estúpidos ¡Woohoo! Pega en el cactus Pasa por el árbol Y directo al cuello Te dije que podía Doble o nada Un golpe Siete monstruos ¡Ahí ya! Después de tener una victoria así Solo se puede hacer una cosa ¡A comer comida china! ¡Uh! ¡Comida china! No tengo idea de lo que es eso Esto ya se hizo como cualquier día cualquiera ¡Ustedes son unos inútilos! ¡Siempre arruinan mis planes brillantes! ¡Necesito a alguien que sepa luchar en serio! ¡Ve a cambiarte ahora! ¡Delicioso! Y es tan divertido comer con estas varitas ¡Piu! 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 ¡Oh! ¡Y hay galletas también! No me gusta el relleno Estas son galletas de la fortuna Pueden mágicamente predecir el futuro ¿Qué? ¡No me digas! Un amigo te recibirá con una sonrisa ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Ah! ¡Sí! Las galletitas lo saben todo No puede ser Piensa en positivo y la buena suerte estará en tu camino ¡Más galletas! Están viejas ¡Dame! ¡Qué niña extraña! ¡Wow, Star! La suerte sí está en tu camino ¡Lo sé! ¡Lo sé! Esto es increíble ¿Star? ¡Experiencia previa! ¡No! ¡Nadie fue tan tonto de contratarme! ¿Debilidades? ¡No tengo ninguna! Ok Al parecer está contratando monstruos ¿Cómo soy bajo presión? ¡Estupenda! ¿En serio? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Dijeron lo contrario! ¡No puedo soportarlo más! ¿Dónde me veo en 10 años? Oh, somos mejores amigos Salimos tomados de la mano Y compartimos nuestros sentimientos ¡No entiendo nada de lo que dices! ¡Lárgate! Suave Tan suave ¡Siguiente! 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 Una baba Ok ¿Ludó? Yo creo que dejaría las peleas Y bueno Creo que comenzaría una... ¡Estos tontos son aún peores que ustedes! Agua de pantano del oeste de Muni ¿O prefieres beber de la botella? En días como estos Ah, y que lo digas ¡Oh, te lo diré! Solo trató de robarle una varita a un adolescente ¡Es más difícil de lo que debería! ¡Pero espera un momento! ¿De dónde saliste tú? Simplemente entré ¿Cuándo? Luego de que me contrataras ¿Se contraté? Entonces acepto ¡Excelente! Comenzaremos mañana Ahora descansa ¿Alguien escuchó su nombre? Eso fue muy turbio, eh ¡Taffy! ¡Creo que su nombre es Taffy! ¡Taffy! ¡Oh, sabias y poderosas galletas! Confieran sus profecías azucaradas sobre mí ¡Te engañé, Star! Esas galletas no son mágicas Las hace gente normal en una fábrica Ahora me dirás que así meten la nieve en los globos de nieve ¡Es obvio que sobra de los majos! Hablo en serio, no son reales Son ambiguas para que puedas interpretar lo que quieras Una visita inesperada llegará pronto ¿Ves? No hay nadie aquí Ahora, ¿quién quiere comer Nachos? ¿Alguien aquí dijo Nachos? Bueno, hola, mi querida visita inesperada Ferguson, Star cree que las galletas de la fortuna son mágicas ¿Puedes decirle que no lo son? No, amigo, wow, no Las galletas son mágicas Una vez, comí una del suelo de un taxi Y con... Ok Conocí a mi espíritu animal esa noche Era un lobo Yo creo que... Era un oso, eh Para mí, más me suena un oso ¿Por qué de repente no crees en nada? Alcanza las estrellas y cumplirás tus sueños Plumas de Pegaso Siempre soñé con tener una ventana así algún día Marco Seguir los mensajes de estas galletas es la mejor decisión de toda mi vida ¿Puedes darme una mano? Sí Bueno, Taffy, te voy a mostrar lo que tenemos aquí Esos monstruos sí que la pasan bien, eh Creo que estoy condenado Sé honesto, puedo aceptarlo Ludo, amo La niña cree que los mensajes en las galletas son mágicos Hace todo lo que ellos dicen ¡Te estás interrumpiendo! Bueno, Taffy, dímelo de una vez ¿Mis monstruos son de lo peor o qué? No, no Se atascó Sí, son medio estúpidos, eh Tal vez Podamos hacer algo con esas galletas De la fortuna ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Seguro confías en el jefe ¡Claro que sí! Oh, la última galleta No veo la hora de tener más Star, créeme, te lo van a decir en el restaurante La comida no puede predecir el futuro ¡Claro que sí! En Mi Uni hay un lugar donde comes calzones Que te dicen cómo será tu fin Te vas a atragantar comiendo un calzón Bromeaba Un gigante se sentará sobre tu cabeza ¿Qué están haciendo? ¡Shh! Creo que está a punto de vencerlo Ok Buen trabajo ¡Te engañamos! ¡Espera, Marco! El amor siempre es la respuesta ¿Qué? ¡No en este caso! ¡Hay que luchar! Lo lamento No es lo que dice la galleta ¿En serio? ¿Ahora? ¡Abrazos! ¡La varita! ¡Podría quitársela ahora! ¡Sé paciente! ¡Ahora mismo Marco está acarreando el día! ¡Star! ¡Olvida esa tonta galleta! ¡Ayúdame! ¡Marco, no luches! ¡Así dejarán de luchar contigo! ¡Comía en la galleta! ¡Oigan! ¡Déjenme salir! ¡Hey! ¡Ustedes sí que necesitan un abrazo! ¡Está funcionando! ¡El amor siempre es la respuesta! ¡Ya está! ¡Fuera de mi camino! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Sí! 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 Espera, Ludo Estuve esperando esto desde la primaria ¿Qué? ¿Acaso son tontos? ¡Están arruinando mi plan! ¿El plan? ¿Eh? ¡Ay, qué pendejo! ¡Ay, qué pelotudo! ¡Qué es el... ¡No! Bueno, mira Star Es muy difícil de decir Pero si esto va a durar Quiero que nuestra relación Esté basada en la honestidad ¡Yo también! Estoy confundida La galleta no era real La inventó Ludo Para robar tu varita ¡Qué pendejo, güey! Ok Pero, pero La acaba de traicionar En su maldita cara De todos modos Espero ¡Esperamos! Esperamos Que esto no nos separe ¿Sabes qué significa esto? ¿Verdad, Star? ¡Oh, sí! El amor nunca es la respuesta ¿Otra vez? Quería que lo dijeras Golpe de hongos mega destructivos ¡Qué pendejos, eh! Bienvenido a mi vida Lo siento Debí haberte escuchado Es obvio que tú sabes más que una galleta No, es mi culpa No debí haber bromeado Con que las galletas eran mágicas Discúlpame ¡Oh, niña simpática! ¿Quieres más galletas viejas? ¿Quién podría decir que no? Es otra trapa, ¿verdad? ¿Qué? No serán mágicas Pero siguen siendo galletas Un gran mal se ha desatado Salud Ok Este va a ser el antagonista De Star, ¿verdad? Es que Aparece de un día a otro De forma Rarísima Es el más inteligente De todos los monstruos Mira esa mirada, güey Esa mirada dice Pendejo Ya valiste, es verga Uno de estos Te agarro Y te desmadro Es que Esa mirada impacta, eh Y fíjese, no, no, sí, él es el antagonista Eso fue lo más cerca que hemos estado Pero, esa niña siempre se sale con la suya Sí, bueno, no eres el primer monstruo que cae víctima de su magia Todo cambiará cuando consiga la varita Uh, ok, ok, miren esta mirada Chinguen su madre, este va a ser el antagonista principal Ok, ok, episodios chingones, eh, dos episodios fantásticos Me cago en todo, eh El primero donde estar Para mí que hubo, pasó algo, eh, pasó algo Ese baile, ese baile cambió vidas Y el segundo donde nos aparece o nos muestra un nuevo villano Que seguramente en los siguientes episodios vamos a ver quién es O por qué carajos está ahí Como que algo esconde, ¿no? Pero bueno, chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy Dos episodios muy divertidos, me gustaron muchísimo A mí me gustó más la primera Donde Marco bailó como estar Huele a amor, huele a amor Yo me despido Así que seguramente nos volvamos a ver mañana Así que, adiosito y bye bye Chao